escuchaste la canción que dice del saludo para quien sería que crees tú que para quién es pero es que el vallenato tiene su componente y fuerte que ya siempre lo va a tener hoy estas generaciones que todo como dice silvestre yo no puedo quedarme con mi generación del principio sino que tengo que ir hablándole a otras y esta de hoy en día es muy delicada en todos esos temas porque estamos todos estamos buscando ser mejores personas y mejor comunidad y el vallenato tiene sus falencias en ese sentido por eso preguntaba porque siendo tan raizal y al mismo tiempo como tan tradicionalista como que jala tanto para atrás en muchos sentidos incluyendo esa idiosincrasia machista y entendiendo que las audiencias están cambiando que las mujeres son cada vez más poderosas que el mundo ya no es binario como hace 20 años que ya no estás dedicando una canción a una mujer o un hombre sino que la puedes dedicar a un edgy una cosa así no aparte de eso el tema político o sea ellos no pueden ni hablar ellos hablan y entonces se formó la gente por eso no hablo mucho o sea solo toque el tema así un poquito pero a él le toca duro entonces es muy fuerte porque uno quisiera decirle a las personas que siguen a sus artistas oye espérate a veces un poco del arte y a veces un poco de la persona como tal o sea el ser humano porque es que no podemos confundir todo el tiempo las dos cosas ni todo el tiempo verlo como con los ojos del artista eso es muy complicado por eso me gusta cuando llora porque es que esa parte me gusta por eso yo lo quiero a él porque es que es un hombre supremamente sensible además con esa angustia permanente de ellos no me traten así no me juzguen así que yo soy una buena persona que es lo que pasa porque la gente tiende y tú lo sabes bien Alejo porque tú manejas mucho ese tema y has estudiado mucho la música y es que o sea ellos son personas lo que pasa es que también es un icono es muy jodido sí pero y que tiene que hablar de política tiene que hablar de sexualidad él tiene que hablar de amor perfecto él tiene que querer a su esposa hasta el último día o sea es como un icono pero un icono que viene siendo un ser que no existe porque esa vaina no existe y te cuento que el álbum está lleno de despecho como si me hubieran metido una cachera ahora van a decir lo no visto ahora lo primero que van a decir cómo te parece el álbum está lleno de mucho despecho creería que el 80 por ciento de las canciones son de despecho que funciona mejor una canción de despecho o una canción de amor no bueno no voy a responder qué sirve que tenga que responder es una pregunta que nos podemos el podcast este no lo podemos mamá en esa pregunta no puedo responder a fácil dale tírala mira eche el cuento eche el cuento el dolor el dolor es una cosa que te encanta y el dolor te lleva y te hace llorar entonces tú lo pasas entonces en dos años vuelve y escucha la canción que te hizo llorar y tú lo escuchas con la misma vaina y tal y no sé qué ñera pero qué pasa el despecho tiene algo ahí como que perdura en uno como que mucho más tiempo y el amor tú lo recuerdas a dios se le dedique esta vieja y tal y estoy enamorado de ella qué bonito qué linda y tal y ésta también se dedique a ella pero el despecho es una cosa que se queda clavado y no se quiere borrar yo creo que nunca se borra no es el dolor yo disfruto más el dolor que la alegría me a mí la alegría me confunde te hablo como persona a mí cuando a mí me va muy bien el éxito el aplauso el negocio el halago cuando estoy así en el punto yo me confundo y me desatiendo cuando estoy en dolor me apego más a mí me estudio más estudió más a la gente analizó como más de dios claro estoy chiquito me siento sin fuerza y yo en el dolor no sé entonces cuando cuando estoy en el dolor y en el del amor no sé lo disfruto más el dolor lo disfruto cuando cantas cartas con dolor depende lo que cante porque cada vez que canto si yo supe la canción que escribí de decir de si yo supiera que me voy a morir mañana no me gusta cantar a veces porque porque no sé o sea escribí esa canción en un momento inesperado porque a mí no me gusta cantar a la muerte nunca me gustó cantar la muerte y me llegó por el tema de martín el día fue que terminé componiendo esa canción el que se han ido varios varios que eso te rompe el corazón y de ti te a tu lado claro 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 si la partida de martín pienso que a toda esta generación actual es que se fueron muy joven calé se fue prácticamente de la misma edad de martín siendo martín tres años más calé tenía 24 años y no estoy mal y martín de 27 muy jóvenes es más yo me acuerdo que para esa época yo tenía un programa de vallenato que se llama la caseta vallenato en telecaribe presenté a silvestre en cincelejo y iba a presentar a calé de santa marta y por esos días pasó eso y después me encontré con silvestre como en una parte de estudio en una parte de hotel en barranquilla y estaba destruido es que eso fue muy duro y lo de martín muy duro entonces va y saca esa canción y nosotros no la canté no la canté porque eso fue de qué año es hace dos años son muy fuerte porque si yo supiera se llama uno pensar como que no 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 ya no ya no ya no la llames sí 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 no no yo esta pregunta será vos tenemos que hacerse la chiche maestre que es el que más creo que la ha compuesto al despecho en el vallenato pero es que le pasan una vaina y el dolor se le canta y el dolor perdura el dolor perdura te lo juro cada vez que uno reviene el dolor echalo otra vez no ya la otra vez sí claro pero te decía también al principio lo del blues porque sí siento que en el vallenato el vallenato el blues se conectan de esa forma desde el amor obviamente como un poder pero pues es en el dolor donde prospera el blues no el blues prospera a partir de leyendas y a partir del dolor y nos dio por la esclavitud pero ojo y el vallenato está bien el vallenato el vallenato cambió y cambiamos el sentimiento por la sabrosura ahí es donde voy yo al error que se ha cometido durante durante estos últimos 10 años no sé de pronto me equivoco ojalá sea menos pero se cambió el sentimiento por la sabrosura bueno yo gracias a dios he pegado las dos cosas he pegado las dos cosas sentimiento y canciones bailables y eso es por culpa de que hay por el mercado entonces llegó el popular cuando dejaron de ser vallenato sentimental llegó el popular con la gente la gente dijo ya como no están haciendo música sentimental vamos nosotros claro buscaron que ese vallenato romántico tuvo sus años de gloria por encima de eso porque crees que la locura mía está pegada nuevamente porque porque ese era el estilo vallenato romántico que se hacía entonces la gente cambió ese vallenato todos es que me incluyo yo también que comenzamos a hacer música más bailables vallenato más bailables entre más bailables más entonces volvemos a lo que tú dices el amor y el despecho mira el sentimiento es una cosa que lo repiten entre más duro te dé más la repite como cambiamos el sentimiento por la por el baile es la sabrosura hoy en día estamos falta de eso entonces la gente con todo el vallenato de ese sentimental habla desde un vallenato de antes no de la actual que se hace ahora a mí la última canción vallenata que me pegó así fuerte fuerte fue niégame tres veces pero es que seas muy dura y la gente la cara es el lugar claro despecho que la regla es el despecho la excepción es estar bien pues en la música tiene mucho sentido y la mayoría de compositores necesitan estar despechados para componer fantástico y muchos lo aceptan yo prefiero yo digo no me pregunten porque no me pregunten déjenme desahogarme y escribo lo que quiera ese es mi ley y cuando tengo ganas de contar la historia no me gusta echar mentiras si tengo que contar la historia porque la compuse lo digo que le caiga el guante que se aguante pero yo lo digo y me dijo un compositor de los grandes me dijo no lo diga no es que la historia deja la gente ahí picada picada y no me aguanto tengo que echar la historia contada te gusta más componer o cantar las dos lo que pasa es que soy de pocas canciones yo soy muy poco de tener 10 canciones yo a veces duro la acción si componer pero cuando compongo cuando me enchufo compongo tres compongo cuatro en la locura mía vienen cuatro y casi todas son de pecho casi todas son de pecho y son canciones como como te relacionas con tus propias canciones con respecto a las que te traen otras personas o que escoges como son porque yo le decía sting 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 yo cuando una vez estábamos hablando con sting en cartagena sobre roxan ajá yo le decía parce usted no está muy bueno no le decía parce pero le decía sir sting pero usted usted no usted no está muy cansado de cantar roxan y me decían no yo no estoy cansado de cantar roxan roxan es del 79 roxan es una canción dedicada a una prostituta roxan y el tipo ha hecho roxan en 20 versiones no me dice roxan es mi hija y yo a mi hija la he visto crecer adultecer y la ver envejecer y en ese proceso la veré vestirse de distintas formas pero nunca pero siempre la voy a tener muy cerca a mi corazón listo que a mí me pasa algo con las canciones que no escribo yo yo cuando escribo cuando perdón cuando le grabo canciones a otros compositores lo mínimo que puede pasar el requisito es que o me pasó o me va a pasar y me ha pasado así por ejemplo esa mujer esa mujer esa mujer persigue el momento en que mejor me va me la dieron en el año que grabé blanco y negro tenía 24 años yo me pongo a que canción tan bonita que canción tan linda y la guardé pasaron ocho años para que yo sintiera la canción porque ya estaba viviendo la historia al vivir la historia dije yo me acuerdo que yo tenía esta canción aquí cuando la grabé cuando no me compares con nadie en el álbum de no me compares con nadie grabé yo esa mujer y yo tenía ocho años de tenerle en mis manos pero como no la vivía no la sentía y dije para que voy a grabar algo que no siento entonces yo que hago siempre yo las canciones me las robo de los compositores esto es de él pero es como si fuera mío y más cuando la historia me pasó a mí eso es la gloria y no me voy a aburrir nunca de cantarla nunca 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 de cantarla yo no me aburro de cantar las canciones al contrario yo sería feliz cantando las mismas canciones siempre el público es el que se casa a veces si yo sería feliz cantando a mí no me aburre cantar las canciones porque me da la impresión que al público siempre les gustan es lo contrario oír las mismas canciones no, el público mío es exigente porque el catálogo mío es bien amplio acuérdate que yo no pegaba las canciones en radio pero las pegaba en la gente en la gente y necesitamos dinero nuevo porque ya no estás esperando es que cada lanzamiento cuando se hace el concierto todo el mundo va a ver que es lo que es lo nuevo porque ya nosotros no sabemos lo otro que nos gusta que nos lo cante pero estamos es para eso tú sabes lo que es que llegamos a un sitio con cuatro días de anticipación que lanzan un álbum cuatro días antes y el mismo día te canten casi todas las canciones se la sabe o sea es algo berraco por eso es que yo amo a mis silvestristas pero ven hay una cosa que me llama la atención y es que te he visto cantar en muchas partes he tenido la fortuna de verte hasta que Ecuador yo soy silvestrista también entonces y Kelly también pero resulta que claro tú vienes haciendo cuantos conciertos al día cuantos días a la semana una barbaridad una barbaridad y llegó la pandemia y pum chucu plum te guardo en la casa como ha sido esa vaina porque eso sí me llama la atención que tú nos cuentes eso bien porque venías a mí bien bien no pasó eso que que hago y ahora para donde cojo nada bien porque lo necesitabas que pasó yo no mido esto por lo económico porque si es por lo económico si se deja de ganar se vende y se cumplen los compromisos la plata vuelve y se hace la plata vuelve y se hace pero el daño psicológico físico el ácido y fuerte o sea como como respondes tú a tu cuerpo cuando todos los viernes 11 de la noche tú te levantas 2 de la mañana te levantas como si fuera un concierto claro entonces el cerebro se acostumbró a eso y uno siente el vacío de los conciertos del público de las redes sociales ayudan porque tú ahí te expresan lo que quieren lo que lo que te quieren lo que te pero ayudan a todas maneras está como interacción con la gente pero el cerebro se habituó a algo que te lo está pidiendo me lo está pidiendo yo me levanto a veces los sábados en la madrugada como si fuera a cantar a que horas te subías a tarima no yo soy de los que me acuesto temprano yo cuando son las 9 de la noche yo estoy durmiendo pero cuando estabas en el traje me levantan a las 10 y media me levantan a las 11 yo toco tipo siempre dos y media una de la tarde de la mañana por tarde tardísimo si toca largo bueno aquí en el no mentira últimamente estaba tocando a las 10 de la noche porque el show que estaba haciendo era muy largo y tenia que comenzar a las 10 porque se suben tan tarde no al contrario cuando nos subimos muy temprano a ellos no les gusta porque les encanta verlo en un chapeto si eso es una cosa cultural ahí también y si son varios y te subes temprano entonces no eras el principal y como haces como haces para subirte al como en el como estando chapeto pero contenido como no obvio soy muy profesional en esa parte yo tengo que llegar con mis 5 sentidos bien puestos ya de parte que yo bailo yo tengo mis cosas algo bien yo borracho no daría para bailar entonces yo llego así y ya al bajarme uno que otro videito que hay por ahí en youtube de alguna época que lo hago pero ya profesionalmente no 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 ya no lo hago ya no lo hago porque es difícil de todos modos que si difícil a mi me gusta más que la comida y porque es que en la línea de trabajo de ustedes la noche la rumba la gente no pero si pero nada yo no soy de poca gente Alejo yo soy de poca gente a mi no me gusta andar con mucha gente con cuanta gente andas con mi primo ya yo ando con el solo yo no ando con más nadie yo ando con una sola persona yo soy muy práctico yo soy de los que llevo a un hotel y prefiero dormir en una colchoneta o en un sofá y veo la cama grande y yo digo esa cama me va a quitar el sueño y a veces así a veces me quedo hasta dormido en una silla yo soy muy práctico para eso es más a veces llego ni duermo llego canto en el sitio vámonos directamente para el aeropuerto pum pum pam pam entonces me decían hombre este man es loco ahora cuando puede descansar que pueda darse el lujo de llegar al hotel dormir hasta tarde y salir a la hora que quiere para otro sitio no lo hace porque uno ve por ejemplo los últimos músicos grandes que se han muerto todos se murieron huyendo del dolor físico todos Prince se murió de sobredosis de fentanilo Tom Petty también porque tenía un un reemplazo de cadera reciente estaba Kucho tenía no sé cuántos años tenía Tom Petty pero todos todos vivieron hasta el final de su carrera montados en una tarima y decían tengo 64 65 70 años pero yo tengo que estar allá subido me meto mis pepas y y se murieron en esa ley no claro y yo te entiendo toda esa parte pero ya yo viví lo ya yo sé lo que es eso y eso le tengo le tengo respeto ya pasó por ahí yo eso le tengo respeto mucho respeto porque si tú pierdes los cabales y no eres tú para qué lo haces pero si eso me trae beneficio todavía lo hiciera si esa vaina a mí me hiciera brillar me volviera un no sé un genio escribiendo, cantando o sea si eso me traiera cosas buenas te cuento que yo estuviera en ese mundo claro que sí te lo digo a calzón quitado claro porque es que si me está trayendo cosas que yo las veo en televisión mierda mira como estoy yo de bacano ahí y todo lo que hablo todo lo que digo es un es un éxito pero ya yo viví esa cara de la moneda y no, no me fue bien por ese lado y le tengo mucho respeto y a la nueva generación siempre se lo vivo recalcando a veces me hacen la pregunta y digo sabes una cosa esta nueva generación de artistas es casera, les encanta tener hijos o sea no tienen ese poco de hijos que regados con un poco de mujeres somos diferentes y los que vienen atrás son más juiciosos todavía casi ni toman yo creo que el más bebedor de todos ellos soy yo total hay algo que yo veo mucho o sea soy como muy observadora con eso porque pasa en todos los géneros musicales pero en el vallenato y en el urbano mucho también y es que los artistas tienen siempre un séquito o sea van gente detrás porque se necesita el equipo, el que va al videógrafo él no sé qué una vez hace muchos años te estoy hablando de casi 20 años un artista de vallenato que quiero mucho no lo voy a nombrar porque lo adoro pero no tengo su permiso me estaba llorando y yo le dije ¿por qué lloras? me le acerqué me dijo Cami porque esta vida de artista es muy complicada yo por ejemplo llevo a mi apartamento y pensé que había comprado unos zapatos y me los iba a poner y un primo se los había llevado o sea entran a mi casa salen la mitad de mi familia es conmigo la otra mitad no me dejan solo o sea y uno ve a los urbanos de ahora y con la tecnología entonces el que le hace la foto el que no sé qué va con ellos en el avión y en su casa y en todas partes ¿qué tal te va con eso a ti? ¿y tú crees que yo voy a empeñar mi vida en eso? sabiendo que Dios nada más te da una sola para vivir ¿tú crees que yo voy a perder parte de mi vida más que yo regalo amor, música en los tiempos que es? ¿tú crees que yo voy a perder lo que tengo para vivir en eso? no, eso sería lo más ilógico yo lo intenté, no lo intenté, lo hago esporádicamente pero no, 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 eso no es sano no, además que uno tiene que tener una intimidad uno tiene que tener una vida privada uno tiene varias vidas la pública, la privada y la secreta ¿oyó? o yo lejos para que aprendan entonces usted tiene que saber distribuir la pública, la privada y la secreta ¿ve? porque si no esto no tiene ciencia tú sabes que todo lo que uno haga y que la gente se dé cuenta de todo lo que uno hace se le pierde sentido a esto porque lo sabroso es que tú te preguntes ¿será que Silvestre está tomándose una copa de vino ahí en su casa? mira como están las luces ¿será que tiene unas más hembras ahí metidas? porque están viendo esta revolución de luces aquí, ¿sí o no? están los vecinos allá verde, ese man tiene que estar enrumbado allá que va aquí tomándome una agüita claro, si yo publico todo, se pierde también la esencia esa claro, la magia, el misterio claro, el misterio porque yo veo mucho eso, o sea, la gente que no está en su círculo para mí eso no tiene gracia es que hoy en día, y eso también te distancia mucho de lo que está pasando para bien tienes que vivir la vida privada o la vida secreta la pública y la personal en redes sociales sí, pero quitemos las redes hay una persona que se llama en una emisora donde tú y yo trabajamos le decían Atlético Lagarteiro nosotros en la costa le decimos Atlético Lagarteiro sí, nosotros en la costa le decimos lambonería claro, lambonería pero es que nos falta el grupo o sea, que te dice Silvestre, qué lindo se te ve el pelo oye Silvestre, esta camisa va a comprarte, está chévere si quieres yo te la lavo en mi casa o sea, hay gente así y por eso yo pregunto me encantan esas preguntas y no debe ser divertido todo lambón es traicionero todo lambón es traicionero y a mí, tú sabes una cosa yo pregunto para que no me digan lo que no quiero escuchar musicalmente acá si te gusta a mis amigos de confianza qué tal te parece y se lo digo es con una en un tono de honestidad para que me respondan con honestidad porque ojo con eso qué tal te gusta la canción entonces claro, si tú me preguntas casi me vas a pegar yo te digo que sí claro, te digo que sí pero yo a mis amigos de confianza qué tal la canción está buena, no? o no, 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 entonces ahí es donde yo comienzo a debatir porque la gente de confianza me lo va a decir hombre, no, esa canción tal entonces cuando ya me dicen que no yo le busco el lado bueno a la canción te vas a acordar de mí esa canción va a ser un éxito pero eso se llama seguridad y fe que uno le tiene a la canción pero a mí la opinión contraria me gusta que me digan que no me gusta eso es válido sí quién es tu voz más confiable para recibir críticas porque yo por ejemplo no yo soy muy malo para recibir críticas a mí no me gustan no las asimilo bien eh 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 tiene que ser alguien muy cercano me refiero a que de la misma manera que hablamos de lambones y y de lagartos eh yo recibir una crítica tiene que ser alguien muy cercano alguien que yo sepa que lo está haciendo con una sinceridad para que tú para yo poderla asimilar sí, porque si no, no la asimila sí ¿quién te habla al oído a ti? no, varias personas varias personas me hablan al oído tengo muchos amigos y confianza que me dicen las cosas y saben decírmelas, ¿no? saben decírmelas porque también a eso hay que hay que saber la crítica cuando tú quieres que uno le cale también hay que saberla decir mi manager Carlos Blum ha sido muy honesto conmigo por ejemplo ¿cuánto lleva él contigo? 18 años 18 años él se unió con él se unió a trabajar conmigo cuando yo le hace mi primer álbum me acuerdo esa es una de las historias bonitas de la música este par de personajes porque es una cosa que uno dice wow, cómo han hecho pero eso se llama ser fiel a cuando alguien cree en ti y tú dices ok, ahora caminas conmigo en las buenas, en las malas, en las peores y en todas ¿cómo lo conociste? ¿cómo se conocieron? yo lo conocí buscando canciones él era el puente porque él es muy folclorista entonces él era amigo de otros compositores y llegamos donde él para que nos hiciera el puente con otros compositores porque yo nadie me conocía entonces un compositor no te va a dar una canción si no sabes quién eres tú entonces dije este man se la va a dar yo esta canción que canta como canta se va a perder la canción entonces hay que buscar el puente para que él le daba el cerebro al compositor entonces te va a perder un pelado que canta bien que lo hace, entonces ya tú cuando llegas del compositor ya él lleva como una imagen de lo que eres tú pero él siempre me hablaba con sinceridad yo me acuerdo cuando yo me separé de Juancho que llamé a Rolando, al grupo los primeros conciertos nosotros ya teníamos conciertos firmados si le traen a Juancho y la pilla cuando yo me separo yo tenía que seguir cumpliendo esos compromisos pero era sin Juancho y comenzaron a cancelar unos conciertos a realizar unos y los conciertos no quedaron muy buenos como que comenzó a a desmoronarse a desmoronarse algo y él me llamaba y me decía estamos mal estamos mal claro que hacemos pero no te estreses actúa me decía que estábamos mal pero él también es el él es la persona particular que él ve el concierto lleno, 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 lleno ya él tiene que cambiar de estrategia ya él tiene que cambiar de estrategia porque él ve el concierto lleno y yo le pregunto siempre le pregunto ¿cómo está eso? me dice puede estar mejor pero... claro, cuando ya yo llego al concierto llego con un poquito bajo de nota y cuando yo veo esa ay no, que está reventada yo exploto de emoción entonces lo hace como ¿para que tú te emociones? como un así pero ya te la sabe hay que cambiar entonces él tiene que cambiar la estrategia óyelo, óyelo tiene que cambiar la estrategia pero sí, él es una de las personas más honestas chévere genial eso no es fácil no es fácil tener no mucho puede decir eso y se comió la época no tanto verde económicamente sino mi época bohemia escuchen esta canción presten atención por el título para ver si es que tienen que ver la canción con el título, por favor ahí dicen que soy un bohemio bohemio y es verdad dicen que soy un bohemio que amo la guitarra que adoro las hembras que chonchispehuencha que sirven el trago a la orilla del mar y eso no lo digo yo porque me castiga Dios dicen que soy un bohemio pago empedernido galantra tofino que me amarro un pie en los pantalones cristiano de día sin regla de todo quedo cuán seductor bebé, bebé, bebé ahí viene la huevia y ahí es la que me interprete el alma ahí viene la hembra y en los brazos de morfeo la veo que queda intencionalmente deja cuatro dedos para seguir la luz pa' hoy me gusta el trago me gusta la cendra que son riendas sueltas con dispositivo y que saben amar miedo con mi puerta sin venas oculta inmortalizo el instante en que te voy a amar ay, mi rey me gusta es salir contigo ay, amor nomás es tocar la puerta y ahí está la uva de ayer ya se me pasó esta es otra raja la que traigo hoy y me gusta parrandear hasta las seis ahí es donde se ven si me queréis me gusta parrandear hasta las ocho que por el mañanero llora el poco que a mí se va se las dejo ahí como decía Dio Medellín dime tú este personaje ese es tuyo o de quién? no, ese es de Roberto Calderón ven acá y... le repite un poco de arreglo